Así que ya saben, en Conexión Musical no pasa, la mayoría de las bandas van a encontrar su idea de movilizar con Conexión Musical De hecho, aquí hay un canal y aquí se pueden encontrar varios Vamos a empezar con esta canción que se llama White ¡Suscríbete al canal! Y que va a dormir como a todos Ven, se va a dormir Ven, se va a dormir Ven, se va a dormir Por un lado y por otro lado Que historia que he dejado en el pasado Entre los picos he quedado No sé por cuando Por los demás no se volvió No sé por cuando No sé por cuando No sé por cuando No sé por cuando No sé por cuando